para poder presentar en la palabra del Señor Gloria a Dios y vamos a abrir la escritura en la epístola a Filipenses la epístola de Apóstol Pablo a los Filipenses y voy a leer el capítulo número 1 y de este capítulo número 1 voy a dar lectura al versículo número 14 Gloria a Dios ya lo tienen hermanos y al lado de las hermanas ya lo tienen hermanas les pregunto que no las oíte contestar a las hermanas ya la tienen y quiero a muchas iglesias en donde son las hermanas las entusiastas de los cultos pero creo que es de este lado el asunto que bueno que bueno que me casi siempre son las hermanas pero que bueno que aquí hay valores que viena Gloria a Dios en el siglo 14 le dice la palabra del Señor y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor amén voy a leerlo una vez más todavía dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor amén hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanitos y oremos para que el Señor nos hable Padre nuestro que estás en el cielo Señor te damos gracias porque tú eres pueblo y porque para siempre Señor es tu misericordia te damos gracias porque hoy podemos estar reunidos en este lugar para poder meditar en tu buena palabra pedimos ahora en el nombre de Cristo nuestro Señor que pueda venir sobre cada uno de nosotros la definición la instrucción poderosa de tu verdad en el nombre de Cristo abre los corazones de todos los que hoy nos hemos condenado y edificanos háganos Señor que tu santo espíritu pueda dejar en nuestros corazones esta verdad esta verdad esta verdad que anima esta verdad que fortalece esta verdad que levanta esta verdad que edifica porque tú eres pueblo y tu voluntad Señor que perca para siempre rogamos que mientras tu palabra Señor es predicada que extiendas tu mano para ser prodigio milagro maravillas en el de los turos en el nombre de Cristo le pedimos al Espíritu de Dios que nos lleves a todos y que todos y cada uno de nosotros podamos ser parte de esta fiesta y recibir con alegría el consejo que hoy nos envía del cielo en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor por quien hoy te damos las gracias amén y amén gloria a Dios hermanitos vamos a lo siguiente hermanos gloria a Dios esta noche quisiera hermanos a la luz de esta porción de la Biblia poder meditar junto con ustedes como como realmente ha de progresar el Evangelio como realmente ha de progresar el Evangelio queridos hermanos en estos últimos años dentro de este país hemos visto en alguna medida el aumento de la predicación de la palabra de Dios hemos visto como en las diferentes colonias en los barrios en las ciudades se han abierto nuevas obras se han establecido nuevos ministerios sin embargo hermanos ustedes se sorprenderían saber que en la misma medida como se abren ministerios en esa misma medida también se van cerrando ministerios no es hermanos que de todo en este país no se esté marchando bien a la iglesia sino que más bien hermanos por un lado el enemigo ha tratado de golpear la obra y en alguna forma hermanos lo ha logrado he visto con tristeza a ministros del Evangelio que han bajado los brazos y que han dejado de pregonar el Evangelio hemos visto también locales de iglesias que han cerrado hemos visto congregaciones que han disminuido drásticamente al grado de perder el ánimo y el deseo de querer seguir adelante dentro de la obra de Dios quizás esta misma noche que están reunidos acá hay algunos ejemplos de ustedes que hace años cuando esta obra comenzara fueron hombres y mujeres que tuvieron un ímpetu extraordinario para hacer la obra pero que poco a poco fueron menguando y fueron bajando los brazos y fueron guardando las almas hasta el grado de esta noche están aquí en medio de nosotros como menos espectadores porque han dejado el esfuerzo han dejado de creer han dejado la fe han dejado de creer que la obra de Dios es tira de nuestra entrega y de nuestra dedicación hermanos con tristeza tengo que admitir esta noche que el diablo ha golpeado a la iglesia de tan mañana que la iglesia ha empezado a retroceder parece que los problemas las angustias económicas los problemas de los hogares parece que el mismo pecado ha venido talagrando la vida de aquellos que sirven a Dios al grado que nos hemos convertido muchos de nosotros en putas apariencias venimos a la iglesia nos ponemos un traje una corbata con mantelita nos ponemos algún acuento que pueda dar evidencia de que todavía seguimos siendo lo mismo de antes para nosotros lo mismo sabemos que hemos perdido todo tipo de esfuerzo pero esta noche de estar reunidos en este lugar estamos reunidos con una sola consigna en esta noche que la iglesia de Cristo tiene que volver a levantarse en este lugar de Cristo tiene que volver a levantarse en este lugar de Cristo tiene que volver a tomar su movimiento y seguir anunciando en cualquier otro norte en el cual puedan ser salvos queridos hermanos cuando yo sentí en el corazón esta palabra yo decía Señor los hermanos están de fiesta están celebrando están muy alegres pero el Señor decía pero aún quiero más de ellos aún quiero más de ellos aún quiero más de ellos queridos hermanos quizás cuando uno tiene que ver en la Biblia todos los hombres del ayer parece que el elemento en común en cada de uno de ellos fue que fueron hombres que lo dejaron todo por amor al Señor desde Abraham o aquel hombre que dejó su tierra y dejó su parentera por amor a Dios cada uno de los hombres de la Biblia han tenido en común que fueron hombres que sacrificaron su propia vida que abandonaron a su familia que abandonaron posesiones que abandonaron todo lo que tenían por obedecer a Dios que los había llamado cuando uno viene a la realidad de la iglesia parece que la iglesia de ahora es una iglesia llena de temores es una iglesia miedosa es una iglesia fría es una iglesia cobarde es una iglesia armada pero hoy más que nunca en estos últimos tiempos el Señor está levantando guerreros y el Señor está levantando guerreras que ponen las almas de la fe y que vayamos y conquistemos el San Pablo San Cristo yo hermanos no tengo pensado predicar mucho esta noche pero una verdad quiero dejar que el corazón de ustedes y es que el Evangelio tiene que progresar voy a decir una vez más el Evangelio tiene que progresar y se lo diré todavía una vez más el Evangelio tiene que progresar creen eso los que dicen amén que están haciendo ustedes para que el Evangelio progresa está reunido esta noche el liderazgo de la iglesia está reunido esta noche el supervisorado de la iglesia estamos reunidos todos aquellos que estamos felices y que estamos alegres por lo que Dios hace muchos se galeran por lo que Dios hace a través de otros pero el asunto no es lo que Dios puede hacer a través del pastor de la iglesia sino lo que Dios está haciendo a través de usted también saben hermanos nosotros hemos quizás malentendido el llamado de Dios cuando nosotros no no habíamos entregado nuestro corazón a Cristo dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios eran enemigos ustedes y yo no ah eran enemigos y yo no éramos enemigos pero oiga dice la Biblia que siendo enemigos su hijo dice reconciliados con él y aparte de ser reconciliados con él dice la Biblia que también fuimos exaltados a nivel de liderazgo no sé si regozan ustedes por eso diciendo nosotros nada ahora somos siervos y siervas hermanos cuando yo leía esta porción era inevitable poder ver en ella la vida del padre parece hermanos curiosos que el último sobrecí se pueda resumir en la vida de un hombre es increíble quizás si yo le dijera a ustedes resúmame el ministerio de su pastor en unas cuantas palabras ustedes a su pastor sí o no lo abran lo abran pero cuando este versículo resume la vida de un hombre la vida de Pablo fue una vida llena de sufrimiento la vida de Pablo fue una vida llena de prisiones de cadenas la vida de Pablo fue una vida en donde saben todos solo querían matar a Pablo nadie nadie quería nada con Pablo pero dice la biblia que este hombre había entendido la razón de todo ese sufrimiento que le alcanzaba él por cierto antes de decir lo que les voy a decir es que voy a hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes han traído problemas esta noche? ¿no han traído los que han traído problemas esta noche? los que han traído angústias esta noche los que han traído angústias algunos hasta la cara tienen angústias ¿quiénes han sido enfermos? ¿le van a traer a los enfermos? no sé por qué siempre las mujeres se enferman más que los hombres ¿será que son muy bravas estas señoras quizás? los que dieron aleluya son los esposos de estas hermanos ¿no? oiga cuáles lo que les quiero decir es esto yo sé que todos los que estamos aquí tenemos problemas tenemos agústicas enfermedades arreudas dificultades y quizás eso ha sido lo que nos ha estorbado para hacer la obra de Dios como la deberíamos hacer cuando quizás ustedes van a atender su célula quizás en el momento que ustedes van a salir los hijos le dan algún problema o la mujer le hace algo que le hace aprender la paz o algunos quizás ni leen la Biblia porque están comiéndose las uñas porque están emproblemados ¿creen ustedes hermanos? ¿creen ustedes que con gente así el Evangelio va a progresar y qué dicen ustedes? ¡no! ¡no! por supuesto no progresará por eso es que hay algunos de estos líderes que en vez de predicar allá delante de todos sus grupos saben qué van a hacer a quejarse con los hermanos están y se pueden hermanos hoy estoy aquí delante de ustedes pero ustedes ni se imaginan cómo ha venido esta noche y si ustedes un día no les hace muy y empiezan a quejarse cuando son ellos los que deberían de alentar a los que más la gente que llega y llega esperando recibir consuelo y lo que encuentran es a una persona desconsolada entonces claro el Evangelio no progresa no progresa y no progresará jamás pero vean la vida de este hombre dice acá en el versículo que ustedes leyeron conmigo tienen abierta la Biblia todavía hermanos no la cierre y a qué vino en la mayoría de la iglesia los hermanos tienen esa costumbre están en el mensaje y cierran la Biblia siempre que la estamos estudiando que sonríe hermanitos que Cristo les hace y dice Pablo la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones no sé si oyeron bien hermanitos aquí dice que Pablo estaba en prisión estaba ¿a dónde estaba Pablo? pregúntenle a través de su encarcelamiento a través de su encarcelamiento él estaba provocando que los hermanos se llenaran de valentía para seguir predicando es decir se lo voy a decir en otras palabras Pablo no no se detenía de predicar el evangelio a pesar de las circunstancias de las que les lo entendieron si o no y ustedes ¿por qué dejan que sus circunstancias les invitan a predicar entonces? ¿por qué son malos líderes ustedes? no no ustedes trabajan con metas ¿sí? y las alcanzan ¿sí o no? ¿saben qué dicen los líderes qué dicen los predicadores que dicen ah hermanos que este trimestre me ha ido mal porque usted no tiene ni idea hermano pastor antes de que me grite pastor le dicen que dice que el pastor a los hermanos y no me ha ido a tu tabla de los hermanos dice ¿saben qué hermano? antes de que me grite o antes de que me vaya a quitar quiero que sepan si usted no tiene ni idea de todos los problemas que yo tengo pues sí pero ninguno de ustedes está preso hermanos ¿qué le dice que si usted lo mete en preso porque la evangelio se muere ahí adentro se muere se hace que se hace un pío y diga me han dejado los hermanos a donde vine a parar por andar en esto del evangelio usted se hace un converso allá pero Pablo decía qué bueno que estoy aquí en la cárcel decía Pablo porque estando yo aquí esto alienta a los que están allá afuera entienden ustedes la figura hermanitos Pablo había comprendido el porqué de su situación y ustedes saben por qué llegan los problemas a la vida de los cristianos y o no para qué llegan para qué llegan para que sean más llorones de lo que son para qué llegan para que se vayan de la iglesia y dicen me iba mejor cuando yo estaba en el mundo dicen que allá allá no tenía tantos problemas y fue viniendo a la iglesia y se habían dado un montón de problemas pero lo único que no piensan es que estando aquí aunque hay problemas el Señor está de nuestro lado y Pablo sabía muy bien el porqué de sus problemas Pablo sabía que Dios lo tenía ahí para que los hermanos que estaban afuera dijeran vean a Pablo veanlo él a pesar de que está detrás de los barrotes él es valiente y nosotros que estamos afuera tenemos que ser valientes también Pablo no se ponía a llorar como usted Pablo no se ponía a renegar de los hermanos a echarle la culpa al pastor como saben hacer algunos de ustedes hermanitos y a oír los que no le hablan al pastor porque le echaron llave y saben cuando el hermano estaba diciendo eso yo dije hay que haber algunos malpiados que hasta 60 años portó y caramba libre de hermanos no me lo reveló sangre ni carne hermanos cuando yo leía hermanos esto es increíble ver lo que Pablo ha entendido Pablo ha entendido perfectamente él sabía que no estaba en la cárcel porque Dios lo amara él sabía que no estaba en la cárcel porque Dios lo había desechado Pablo sabía que él no estaba en la cárcel porque los hermanos no lo amaban sino que Pablo sabía que él estaba allí para que los que estaban afuera tomaran valor para predicar la palabra es decir hermanos en otras palabras saben cuando vienen los problemas a nuestra vida cuando vienen las dificultades a nuestra vida saben con que propósito es que nos afirmemos que ya deje de ser usted el mismo y de orón que ha sido toda la vida pero no que una mujer realmente viera el Espíritu de Dios y no hay los problemas cuando viene la dificultad usted tenga la capacidad de poder entender por qué pasa esto dos razones que voy a dar la primera es que debemos de comprender el porqué de las pruebas esa es la primera yo sé que muchos después de que le llegan grandes pruebas es cuando más terminan sirviéndole a Dios cuando la vida está muy cómoda nadie le quiere servir a Dios cuando las cosas van muy bien parece que todo el mundo siempre le hacen llamar a la gente dice pero usted quiere servir en algo en la iglesia cuando Dios me diga entonces dice que están esperando que el cielo se abra y oír una voz que le diga a ver el texto de firme no si basta con que el siervo de Dios lo llame y le diga bien creemos que usted tiene talento como líder y lo vamos a capacitar y vamos a arrendar la conquista de las armas pero la mayoría de hermanos siempre están huyendo de servir a Dios nada quiere servir a Dios estoy muy contento porque veo mucho joven aquí en esta iglesia sirviendo a Dios que bueno por ellos veo muchas jovencitas muchos jovencitos que bueno que bueno porque no hay nada mejor que darle la juventud a alguien que nos ha dado la vida entonces que aquí hay muchos viejos y viejos que quisieran retroceder el casero y estar joven es una vez más para servir a Dios ahora de nuevo cierto o no hay uno que dice ay si Dios pudiera volver atrás no desperdiciaría tanto la vida como la desperdiciaría hace años pero ahora en los años que le queda sírvale con todo al Señor porque Él es digno de que le sumamos con el alma Pablo comprende comprende el porqué de la prueba que había llegado pero hay un segundo elemento todavía hay un Pablo comprende la repercusión que está causando su encarcelamiento y dice acá se atreven dice que muchos hermanos ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor sin temor aquí veo una pregunta que enseguida a todos ustedes oigan pues ustedes son un ejemplo para otros hermanitos ¿sí? ustedes que usted estimula a otros con su testimonio por si no ha entendido la pregunta se la voy a hacer de otra manera hay gente que cuando lo mira a usted dice yo quiero ser como el hermano hay otras otras hermanas que cuando la miran a usted dicen yo quiero parecer me la hermana azul la hermana es para nada señor Diga que gloria a Dios Por lo menos Vean Los que estaban acá afuera Venían a Pablo Y Pablo los estimulaba Pablo los estimulaba Pablo los estimulaba Cuando ellos no venían Había Pablo encarcelado Y cuando los hermanos llegaban a visitar a Pablo Pablo les decía Aquí les he preparado una cartita Para que se la lleven al hermano Fulano Y el hermano Fulano para allá Y el hermano Fulano va a ir a hacer la boda también Y el hermano Fulano va a ir a hacer la boda también Y el hermano Fulano decía Ay hermanos Y yo no aguanto estar aquí hermanos Ataquenme un buen abonado Que me salga de aquí Entonces me van a gustar Cómo ya han estado ustedes allá Nos hubiera estimulado Los que estábamos afuera Como lo hizo Pablo Los que estaban afuera decían Bendito sea el Señor Qué maravilloso el ejemplo de Pablo Ahí está preso Y nosotros afuera No vamos a estar dando puertas en una maca Vayamos y anunciamos A Cristo Jesús como Señor y Salvador de los hombres Por cierto Hay un montón de hermanos Que no trabajan Y no hablo solo de la obra Sino que No tienen trabajo ¿Por qué creen ustedes que siempre dicen Que las mujeres son chismosas? Ya con ustedes eso sí o no Ustedes no hermanos Ustedes no ¿No saben por qué? Porque muchas mujeres pasan sin hacer nada en la casa Hermanos Ustedes son de las que pasan en la casa sin hacer nada Pónganse a hablar Pónganse a leer en la Biblia Vayan a visitar a los demás Pero no para estar Llevando y trayendo Ochables y chismes Sino compartiéndoles La palabra del Señor Como bien dijo mi hermanito Que ministro las albanzas con la ventana Y decía ¿Cuánta gente se queja De toda la violencia? ¿Cuánta gente se queja de este país? Pero no hace nada gente Hasta los mismos cristianos no hacen nada O sea no puede ir tiempo De andarnos saltando unos colombros de la iglesia Vayan a decir Que le van a jurar tal y tal cosa Que ha sido Que le van a jurar tal y tal cosa Y ha salido usted El pastor tal y tal cosa ¿Y a usted qué le importa? Usted no ha mandado A que le predique A los que no han Le he recibido esta palabra No sé Que no me vuelven a dictar No porque el pastor no quiere Sino porque ya no le van a hablar Al pastor después Usted Se lo vuelve a traer Como león Pero no importa hermanos Si dentro de él Cuando cumplan 14 años Este lugar no da rastro Para todas las almas Si ustedes hayan traído A los días de Cristo ¿Creen ustedes que puede Quedar aquí sí o no? Pónale la mano a la silla Que le está suave La pasión Pónale la mano Pónale la mano ¿Sabe por qué esta zona Es así? ¿Ah? ¿Sabe por qué esta zona? Porque usted es un anarquiano Que me hace miedo Para la hora de eso Usted es un anarquiano Que se ha conformado Con venir a cantar Con venir a levantar La mano A gritar Amén Aleluya No va a cenar ¿Cómo va a progresar? Amén Entonces en primer lugar Necesitamos entender El porqué De nuestras De nuestras cargas De nuestros problemas En segundo lugar Entender que a través de ellas Podemos Estimular A otros A que también Anuncien La palabra Amén Cuando usted es un hombre Que se comporta Como el dios Mi agrada Hay otros que dicen Yo me quiero Parecer a la mano A su lado ¿Saben qué? Van a haber jovencitos Que hasta se van a querer Quitar el pep Igual que usted No lo creen ustedes No lo creen ¿Saben por qué? Porque nosotros A la primera Que nos llega Nos quedamos Al primer problema Que nos llega Se nos llega Del ánimo En los ojos Y empiezan Los hermanos A decir Ay ya no puedo Siento que Póngame aquí La alabanza De cansado Cansado Del camino Ya ya no aguanta Ya no aguanta Hermano Pues sabemos Cuando sonará La trompeta Pero mientras La trompeta No suena Nosotros hemos sido Llamados A combatir A ser hombres De guerra Y entreganos En cuerpo Y en alma Por la obra De Cristo En esta tierra Si ustedes Hermanos No lo leímos Si ustedes Leen unos versículos Los grandes En el versículo Dos De este capítulo Allí Pablo Reveva Como era Entendido A profundidad De todo lo que En su vida Oculte Y dice Quiero que sepan Hermanos Que las cosas Que me han sucedido Han Recientado Más bien ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Por eso Progresaba Aquella época Porque había Nombres Como Pablo Que inspiraran A otros Ahora Entonces la pregunta Ahora ya tiene La respuesta A la pregunta ¿Por qué Hoy no progresa Porque no hay Nombres Que nos inspiren No hay Nombres Que inspiren No hay hombres Que se levanten Y sean Como una Antorcha En medio De la oscuridad Hermanos Cuando uno lea El libro De los hechos De los apóstoles ¿Echan de ir Ustedes El libro De los hechos De los apóstoles? Si Alguna vez Con que sea Alguna vez En su vida Ya lo han leído ¿Por qué Leen la libro Y ustedes ¿Sí o no? Hay hermanos Que por eso Se conforman Con venir a leer La Biblia Y a la iglesia Hay otros Que hasta que Ya se van Para el grupo Y dicen Hoy ¿Qué vamos A predicar En el grupo? Si ya no me acuerdo Llegan al grupo Y tienen a toda La gente En frente Llegan A inventar ¿Qué? Dicen Este Este Hermanos Aleluya Aquí dice Que No sé Cómo fue Que puso Aquí El pastor Pero Yo creo Que más o menos Así Dice Hermanos Todos los Miembros Del grupo De cada Gente Tiene Nada Tiene Nada ¿Saben por qué No tiene Nada? Porque no Está Interesado En el Progreso Del evangelio Aquel que está Interesado En el Progreso Del evangelio Ese Hora Ese Ayuda Ese Lee Ese Se Prepara Ese Sabe Que no puede Llegar En chacletas Ese Sabe Que si Vaya A la Verra Le Le Empuesta La Armadura ¿Usted sabe Que no puede Llegar Al grupo Chiflando Tomándose Una Coca-Cola Tomiéndose Un churrito ¿Sabe Que si Va a Llegar A ese Llegar Ahí Hay Almas Hay Almas Oigan Hay Almas Sedientas Y Amplientas De la Palabra De Dios ¿Y quiénes Han sido Comisionados Para darles El alimento Del cielo ¿Quiénes Quiénes Hermanos Quiénes Díganle Que tenga La pátrica De nosotros Díganle Nosotros Díganle Hay gente Que cree Que esto Es radical Solo Para el Pastor Hay gente Que así Tiene la La idea Hay un Enferno Dicen No se Precupe Ya se Va a Sanar Dice El Enferno Quizá Para Abra Por Díganse Esperen Ahorita Le voy a Hablar El Pastor Le sale Puso Elemoniado No se Si a ustedes Le salen Elemoniados Por ahí Dice Recáde Y dice Esperate Si ya Va a venir El Pastor Te va a Lepreter Véganse Esas manos Véganse Las manos Ustedes Véganse ¿Saben para qué Son esas manos? Levanten La fuerza ¿Saben para qué Son esas manos? Son para Sanar Los Enfermos Los Han Dado El Poder Para Hacerlo ¿O qué Creen Ustedes Que eso En la iglesia De uno De los Hechos Era la Única Que podía Hacerlo Los Los Amor Hermanos No se trata De que esas cosas Solo ocurrían Antes Están presentes Hoy en día ¿Han oído cuántos Se convertían En el libro De los Hechos Ustedes Ahí Hablaban Así como Algunos Líderes Que vienen Contentes Hermanos Tuve un Reconcilio Gloria a Dios Ustedes Hubieran estado En esa iglesia Le da risa A los demás ¿Saben de cuántos Hablaban ahí? Se convirtieron 5 mil Se convirtieron 5 mil Y hasta Se daban Se daban Ellos en luz Y no contamos A las mujeres Solo Solo ¿Creen ustedes Que se pueden Convertir 5 mil Hoy en día Sí o no? ¿Y qué es lo que Necesitamos Para que se ocurra? Hombres Como padre Hombres Que pueden Estar En la peor De las angustias No se raja No se quiebra No se agacha No se ponen A quejarse De los demás Sino que son Hombres Que se mantienen ¿Quiénes? Y dicen Gloria a Dios A saber ¿Por qué me ha venido Este problema? Con el tiempo El Señor Me mostrará Para qué es Esta dificultad Pero ni Al tranchero La respuesta Seguiré Anunciando Que no Hago otro Camino Al cielo Sino solamente Cristo Jesús El Señor Pero ustedes Canta por un Regresivo Lloran Hermano ¿Por qué no Llega a la iglesia? ¿Ven que no he pagado El recibo del agua? Gloria Y algunos Se caprichan Con el Señor Pues Y mientras El Señor No me dé Dicen Pues no voy A la iglesia Hermanos O hemos aceptado Este llamamiento O que le quiten El candado Al portón Y váyanse Así porque Para que no Están siendo Pulto En la iglesia Nada más ¿Se acuerdan Ustedes Alguna vez Han leído El capítulo Número Número 11 El levantamiento De Marcos ¿Ya han conocido Ustedes Alguna vez? ¿Qué lo han leído? Dice la Biblia El Señor Jesús Vio de lejos A una A una A una Y el Señor La vio Que tenía Hojas Y el Señor Se acercó A ella Dice Esperando Encontrar En ella Algún fruto Pero el Señor La vio de lejos La iglesia Se reina bonita Y llena De 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 hojas Pero cuando el Señor Estuvo cerca Y empezó el Señor A apagar Todas las hojas No había Nada En la iglesia En otras palabras Esa guerra Era pura apariencia Hermanos Ustedes No son Capadillas ¿No? ¿Qué podría ser Que estas sean Mis hojas Hermanos? Estas son Mis hojas Y la gente Me ve Y se debe ser Ministro Pero probablemente Debajo de las hojas Lo haga fruto ¿Cuáles son las hojas Que usted Les coman? Levántese la hoja A usted Las hermanas Se ponen hojas En la cabeza Nosotros debemos De ser hombres Y mujeres De fruto No hemos sido Escogidos Para ninguna otra La forma Más que para Dar Fruto Fruto Porque cuando Cristo Él quiere encontrar En los ojos Fruto Así que Hermanos No quiero Echarles a perder La fiesta De verdad Hermanos No quiero Echarles a perder La fiesta Pero Si están Hoy Dicen Aleluya 13 años Hermanos Usted Se trata De poder Compartir Esta palabra A todos Los hombres Porque dice Que ella misma Que ella Es Digna De ser Recibida Por todos Los hombres Porque es que En eso Falla Hoy la iglesia Hoy Y hace que Decidir A quien Predicar Y a quien No A este Le veo Buenas Caras Le voy A predicar A este Este Tiene Cara Y las Hermanas Han tenido Algunos Problemas Con Algar A la parte Dicen No Ahí No Van A ir A tocar De un Malo Libre Porque Ah Señora Si Señora Es una Amplia Y Tista Pero Desde el Campillo Se puso A pelear Con La señora No se Si a ustedes Les ha Pasado Pero He Conocido A Fictriores Que A todo El Pasaje No Le hablan No Le hablan A todo El Pasaje Entonces Dice Miren Podemos Ir Un No Si Ustedes Pasan Una Discusión Con Él Y Allá Podemos Ir Todas Y También Ya Tengo Su Programa Y Ahí No Podemos Ir A Tocar Tampoco Baila Por Eso Siento Está Caí En El Grupo Aleluya Aleluya Por Eso Le sobra El Refrainario Que Vaya Por Esto No Hay Hombres Hombres Que Estimulian Le Digan Hermano Mire Usted No Sabe Los Mil Circunstancias Altersas Que A mí Me Rodea Pero Aquí Estamos Porque Cristo Espino Está Predicando Cristo Viene Pronto Cristo Viene Pronto Ale 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 Cristo Viene Pronto Y nosotros Como iglesia Lo esperamos Si o no Ale Tenemos que ir A predicar Porque hay muchos Que también están Quirando Hay muchos Que están Sufriendo Hay muchos Que se sienten Sin consuelo Y es como Que si usted Van a cargar Con la medicina Y no se Les quiere dar Es como Que usted Tiene en la casa A un niño Que tiene Una gran Temperatura Y le está Muñendo De la gran Temperatura Y usted Tiene ahí Un bote De acercándonos Y dice Pero no Cerro No Cerro Así se Comportaba La iglesia Con este Mundo Y por eso Uno progresa Pero Pablo Acá Cuando Escribe A los Filipenses Dicen Que a través De lo que A él Había Su ruido Era que Habría Progresado Si nosotros Queremos Hermanos Ver Que cada Una de las Ciudades De este País Estén Rentidas A los Piedos Críticos Lo que Tenemos que Hacer Es portarnos Como si Portaba Pablo Pase Lo que Pase Nosotros De pie Venga Lo que Venga Nosotros De pie Aquí No se Vale Que Necesito Madre La garganta Bueno Hoy No voy A predicar O sea Puede Andar Cajiendo La garganta Si quiere Que sea Seña Usted Tiene Que anunciarle A los Demás Que la Venida Del Señor Está Cada Bien Para Hacer Yo no No sé Por qué Los Cristianos Se han Vuelto Tan Así Que Solo Contemplando Si Andan ¿Por qué No Viene Ah Este Mucho Madre Aquí Hermano Si después Nos pusieron Un par De negras Acondicionados Aquí Quizá Llovedría O Frente Para que Puedan Comprar Algo No Se va A lazo Si no Se lo Esperaban Pero Saban De todos Los Quejados Me van a Quedan A traer La taza Para venir A la iglesia Si me van A traer El bol Si no No ¿Por qué? Ustedes Esperan Que La nube Mía Ya saben Que Va a ir a beber ¿Sabes? A ver No 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 Es una fiesta de la vida Esto es un evangelio maravilloso Los sacros Quizás a veces uno como pastor Me cuesta estar adentro de un culto Porque uno está en una oficina Que hay que recibir a un hermano Que llevan a otro Que sacan a uno y meten al otro Si o no hermano Y uno ahí adentro dice Que pasa el siguiente Le trae a mal otro Mira que le trae a José Echando fumarajos al hermano Y porque lo trae Es que los líderes más pudieron echar fuera El demonte así como lo hicieron Entonces el pastor tiene que hacer todo Pero lo que les quiero decir es que A mi así me toca ir a congregación Entonces hoy te estaba ahí Sentado viendo a los hermanos del ministerio Por cierto, qué preciosos El ministerio de la tierra Y yo sentía Se sabe que a qué me remonté Cuando yo empecé a ir a la iglesia En los primeros días que cae a la iglesia Y uno entra Y culpi Porque ese es otro A los hermanos les gusta Andar afuera de la iglesia Y todos van andándole vueltas Al templo Los van a derribar hermanos Ahí hay a los hermanos Tanto de vueltas Al templo En vez de estar aquí adentro En la iglesia Entonces yo me gozaba Me alegraba Y yo decía Qué bueno estar aquí Que fiesta Pero no se trata hermanos Solo de venir a gozarnos Esto es como qué Usted no tiene que ir a poner Usted va a ir a dar Es un gran capuquer Que hasta que ya no le cabe nada Y en su casa Están sin nada ¿Usted estaría a gusto Macho? No ¿Ah? ¿Estaría a gusto Sí o no? No 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 Ya no tienen Es fuerzas ¿Saben por qué es eso? Porque usted sabe Que por ejemplo El vecino Ahí en la parte Se lo está llevando El diablo Porque Y usted no hace nada No le comparte Hay algunos de ustedes Que se han invitado Oye 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 Ya le está dando Señora La señora Oye Oye Ahorita le dio Con la derecha La cara De la derecha Pero nunca Ha habido Tocarle la puerta Y decirle Bien Su hogar Su matrimonio Se está despejando Pero Cristo Es la solución ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Son tan miedosos Que dicen Y si me prega A mí como me prega El Señor ¿Se imagina que Pablo Hubiera sido como nosotros? ¿Por qué está? Si Pablo hubiera sido Como nosotros No progresa De la gente No hubiera progresado Como ha progresado De esta fecha Nosotros mismos Somos el fruto De todos estos hombres Que hicieron progresar De la gente Gloria a Dios Nosotros como digo Creo que Nos hemos estantado Hemos tomado Una actitud Demasiado Pasiva Donde nos gusta Releitar Nuestra calabaza Nos gusta Recibir Favor De parte De Dios Pero Hemos descuidado El anunciarles El evangelio A los que lo necesitan Yo hermano Me iré esta noche De aquí Feliz en mi corazón Y haber desconocido Y haber estado con ustedes Y haberle dejado Este consejo En su corazón Pero me sentía A su feliz Si dentro de un tiempo Entero Que todos ustedes Fueron Y conmovieron Este lugar Para la coluna De Cristo Jesús Un hermano Me diga Si acuerda Cuantos éramos Hermanos Nosotros somos El triple De los que estábamos Escribiendo Que eran Los hermanos En la ventana Son incultos Los hermanos Ahí Allá en el portón Tenemos otra cantidad De hermanos Esperando Poder entrar En el templo Todo Porque hoy hay Pablo En la congregación Hoy hay Hermanas Averridas En la iglesia Que ya no andan Hablando Unos de otros Sino que Estas mujeres Dían un dentito En ayuno Para que el Señor Es padre La obra Voy a finalizar Recordándoles El capítulo Número 6 Que Pablo Escribe A la iglesia De Efeso ¿Saben que Le pidió Pablo A la iglesia ¿Saben que Le pidió Pablo A la iglesia Pablo Nunca Le pidió Dinero A la iglesia Para él Para él Para Mauca Si quería Pero para él No Pero ¿Saben que Si le pedía Pablo A la iglesia Que orara Por él Que siga Pablo Oren por mí Para él Oren por mí Para que me Sera Dada Pal ¿Ustedes oran Por el pastor? Hermano Y hay dos Que oran Por usted ¿Ustedes oran Levanta la mano Levanta la mano Todos ustedes Levanta la mano Levanta 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 Tiene la otra parte El signo El signo Que Oran A ver Con usted ¿La mejor Esperamos Que sea así Ese estímulo Para usted La vida De su pastor ¿Sí o no? Es un estímulo Usted lo mira Lo mira Como un ejemplo ¿Sí o no? Entonces Lo mismo Que hace usted Usted debe De hacer con otros Con otros Vean cuántas Jovecitas Vean de este lado Hay muchas Jovecitas Todas las hermanas Mayores Deben de ser Un buen ejemplo Para las jóvenes Deben de estimular A las jóvenes A que sean mujeres Que se conchacen A Dios A que sean mujeres Que busquen De Dios Es obligación De las hermanas Mayores Hacer esto Es obligación De las hermanas Adultas De las que ya son Madres Poder aconsejar A demás A veces A veces Las hermanas Pierden Pierden Como cantaba El hermano De mi cántico Pierden La brújula Y se van a criticar A los jovencitos Esta dicha es loca Esta dicha es como Vienen al inglés A perder el tiempo Vienen Miren los zapatos Que traen Miren como Como se ha puesto La farla Miren En vez de criticarla Traten de Disipularle Para que ella Se sienta Aceptada De la iglesia Quiera crecer Dentro de la iglesia Y se convierta En la mujer Que usted ve Bueno Que yo asumo Que usted ve Pues El problema Es que usted No es ejemplo Como va a ser ejemplo Para ello A ustedes hermanos Ya no le digo nada Ya saben Tenemos mucha más Tenemos un llamado Y tenemos que respetarlo Tenemos un llamado Y tenemos que honrarlo Tenemos un llamado Que no se le ha dado A cualquier hombre A cualquier mujer Me encantó Cuando hermanos Recordaron esas palabras Del apóstol Pablo A la iglesia De Corintios Miren bien Que sean santos Que sean grandes Personas No Dice Pablo Lo más perdido Lo más extraviado De ese Va a buscar el Señor Pero después De habernos reconciliado Con él Ahora el Señor Nos ha puesto Por él En esta tidad Porque cuando Ustedes hermanos Como dicen ustedes Cuando predican La palabra Como dice Como dice uno Cuando está predicando La palabra Que dice uno El Señor Dice Segundo Entonces quiere decir Que usted está Hablando Con el Señor Por eso Hemos sido exaltados Por el Señor Y tenemos que honrar No podemos Hermanos Seguir perdiendo El tiempo No podemos Seguir desperdiciando Nuestros días Sino que tenemos Que tener los ojos Puestos En la necesidad De este mundo Y al guiarte A los hombres Que Cristo Viene pronto Amén Iglesia Están felices Amén Pueden decir Gloria a Dios Gloria a Dios El Salvador Para Cristo El Salvador Para Cristo Tengo esta Hermanos Hermanos Haciendo realidad Nosotros podemos Tenemos Tenemos La palabra De Cristo Levante su Víjero Levante su Eso que usted Tiene en sus manos Es el libro Más poderoso Que pueda leer Sobre la palabra Este libro Es capaz De cambiar Vidas Este libro Es capaz De cambiar Naciones enteras Y ese libro Dios se va a confiar En usted Así que hermanos A partir de ahora Acá Que la mujer Progrese Amén Vamos a cerrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video